Me gusta de ti y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, no soy llora Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, no soy llora Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, no soy llora Seguimos sacándonos